Entonces, ya vimos los dos primeros temas que hemos visto y estoy yendo a vuelo de pájaro porque esto se recordarita en los videos. ¿Sí? Yo yendo a vuelo de pájaro. Porque ahorita les tengo el taller. El taller tiene cinco ejercicios bastante interesantes para trabajar. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Una relación de recurrencia homogénea se puede definir como tdn es igual a una constante 1 por tdn-1 más una constante 2 por tdn-2 más una constante 3 por tdn-3 y así hasta cdk tdn-k. Las constantes deben ser diferentes de cd. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los términos deben de aparecer en el orden. N-1, n-2, n-3, n-4. Si falta alguno, ¿qué pasa? ¿No es homogénea? ¿No lo vamos a resolver? ¿Se puede resolver? Sí. Si a mí nos falta uno. O sea, por ejemplo, usted tiene n-1 y luego n-3, no se ve. Sí, no es una realidad homogénea. No podemos solucionarlo con lo que hemos visto. ¿Se puede solucionar? Sí, pero no con el método que hago. Bien, entonces, como ustedes viven, la solución de este tipo de problemas que suele dar son vidos exponencial, ¿cierto? Entonces, yo puedo suponer que la solución tiene forma, un número elevado. Yo puedo hacer esa suposición con la expansión, exactamente. ¿Qué pasa? Este queda la 1, n-4, n-1, n-1, n-2, 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 n-1, n-3, n-2, n-2, n-3, n-2, n-3, n-3, n-2. para eliminarme r a la n. ¿Qué pasa si yo las dos partes las veo sobre r a la n? Tomando en cuenta que r a la n siempre va a ser diferente que cero. Yo no podría hacer esta división si r a la n tomara cero. Pero nunca lo va a tomar, porque r a la n no va a ser cero. Elevado no va a ser cero. Que tenga 5 totales. El n es muy grande de negativo, pero no es cero. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo multiplicar e ir por r a la n. Eso implica que yo puedo ir por r a la n a dos lados. Entonces yo voy a ir acá por r elevado a la n. Aquí no es r elevado a la n. Ah, perdón. Tengo que r a la n a dos lados. Por la expansión. La expansión de a la n es exponencial, cero. O sea, casi siempre es exponencial. Yo puedo suponer que es un solucionista. Sí. Esto es un resto de desatada. El video creo que tampoco lo quise expandir demasiado. Pero no sé cómo va a ser. Vamos, o sea, está muy difícil. Muchachos, si la novela, la 8, está interesante, pues ¿Qué es? Bueno, a hablar más fuerte. Que muy difícil, así, con Buyo. Muchachos. ¿Me explico o no? Bueno, entonces, esto que ustedes pueden ver, acá, básicamente, cuando ustedes solucionen este tipo de ecuaciones de forma a analítica, usualmente da algo a la n. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo estoy en el momento de un espíritu. Básicamente puedo decir que pdn tiene forma de r a n. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estas son las proposiciones que estoy haciendo. ¿Vale? Entonces, ¿Qué pasa? Yo necesito deshacerme de cerrar a n. ¿Cómo? ¿Hay un truco matemático que es de eso? ¿De la n? Me buscaba. ¿Por qué de la n? Yo puedo hacer esa división. Esa división no se pudiese hacer si era la n toma cero. ¿Sí? Recuerden que ustedes no pueden cancelar el término si es de alguna n toma cero. ¿Por qué? Porque pueden tener inconsistencia cero sobre esta n toma de acuerdo. Pero es no de cero. ¿Pero es como a la n toma cero? No, porque es que es un número elevado a la n que acaba de ser cero. O sea, que tengo una síntota cero. Pero cuando se coloca un en el muñeca tiene un muy grande cero, se tiene un valor cercano cero, pero no es. O sea, cuando decimos que no se puede hacer este medio. Pero bueno, afortunadamente con las posiciones que tenemos. Bueno, entonces, estamos de acuerdo si es lo que es la n. en el K. ¿Qué nos queda? R a la K es igual a qué? ¿Qué es lo que es R? R a la K es igual a B. R a la K es igual a B. vamos a ver y a esto que ustedes ven aquí se ve como la ecuación característica que el quiz tenía una primera sección de cuál es la ecuación característica de esta esa es la primera pregunta vamos a poner pregunta pero pero para resolverla 2 a la calle son libros todos en los demás que es igual es la vez sólo solo pases que le han tocado igual a 0 para calcular la solución necesitan hacer este paso ahora este paso que quiere decir este paso usted va a obtener otras y las dos ah bueno entonces usted va a tener la solución si son distintas las raíces son distintas la solución se plantea como una a la r más b y así sucesivamente está un K de la raíz K elevado al aire o sea que no tiene raíces repetidas porque no es por ejemplo 2,2,2,3 si las raíces son distintas si son distintas no, no, no no, no o sea, acá raíces distintas para el caso de la regla si, para el caso de la regla ya si son iguales ahorita las dos vamos a ver listo vamos a ver 4,3,2,2,4,2,4,4,4,4,4,4,7,7,7,7,7,7,1 A7N-1, menos 2N, TN-2, y P de 0, 0, igual a 10, y T de 1 pongamos 10. ¿Listo? Vamos a resolver este ponimiento. ¿Cuánto es la parte izquierda? No, la resta va a estar en 4 y 3. Ahorita vamos a ver, nos jueves. Bueno, muchachos, ¿qué sucede? Este es el primer paso que ustedes tienen que hacer. ¿De dónde estamos? No, si esto me la cae y me la cae. Bueno, muchachos, entonces acá, ¿cómo están los? ¿El primer paso es? El avión que yo puse es de 4. Esto es una aparición que dice para poder conocer el tema, no ponerlo de raíces. Pero voy a explicar. Este es un tupo que se utilizó para saber el tema, no tiene nada de raíces. Bueno, ¿cuál es la ecuación característica? Entonces, voy a hacerlo a paso. Sí, 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 ya la agrega está. Ya está. Bueno, entonces, reemplazamos la ecuación. Solo voy a hacer esto, este paso, 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 paso. Esto lo voy a hacer solo esta vez. Ya lo estamos a saltar de la cinta de una vez. Entonces, esto a R a la R es igual a 7. Pero solo R a la R. ¿De acuerdo? De los dos. Dividido sobre cuánto? Sobre R a la R. No, se arregla a T por R. A la R. ¿Listo? ¿Estás acá? Tengo que R a la parada igual a 7 R menos 2. Haciendo el perspectivo de este, queda 12 igual a 0. ¿Estamos ahí? Siempre dividido por el... Por el... Siempre. Por el... Por el... Más grande. El N menos K con el K es más grande. Está más grande. Sí, la idea se divina. Si no, no lo pueden eliminar. Bueno, entonces, aquí, ¿qué pasa? Hay una forma. A. B, más o menos, A de X cuadrado menos 4 AC sobre A. Para un polinomio de que sea AX cuadrado, más BX más 6, más BX cuadrado menos 4 AC. ¿Qué quiere decir? Correcto. Sería... Pues A es uno, terminar que hacer, sería 7 más o menos 49, menos 4 por 12. ¿Cuánto es 4 por 12? ¿Qué quiere decir? 24 por 2. ¿Cuánto es 4? ¿Cuánto es 4? ¿Cuánto es 4? Sobre... 7 más o menos raíz de 1. Sobre 2. 7 más 1 medios, que sería 8 medios. La otra sería 7 menos 1 medios. 6 medios. Que sería respectivamente 4. 6. ¿Cómo caer? 6. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. ¿Cuál es la solución? La otra sería más complicada la primera parte. Entonces, la experiencia. ¿Cómo se plantea la solución? Una constante A por 2. Más una B elevada a 3. La B. ¿Qué quiere decir? de igual yo lo hago de cualquier manera igual si no se preocupe si no se preocupe si no se preocupe si no se preocupe si las raíces son conjugadas si no puede usar pero eso le va a quedar un número elevado a un número elevado a un número exponente más una constante por contra eso es igual a ese el ánimo más pero el ángulo tiene un problema pero no con esto vale pero que puede puede el ángulo se puede también el mundo que lo llevó otro pero final y cero más posee el ángel pero vamos a meter con el ccoo como chachos si no me van a dejar dar clase sobre todo el tema que me están pidiendo ustedes ayuda las raíces tienen que reales si las raíces no reales pero no lo vamos a hacer pero vamos a tener casos donde hayan raíces complejas cuando esta raíz da un número negativo cuando b cuadrado es menor que 4 a por c en los ejercicios del material que le he pasado si hay algún error pues sería un grupo que lo descubres entonces yo le tengo bastante confianza al material porque pues ya los errores que a mí pero los filosajos se corrigan bueno muchachos entonces tenemos los constantes al b ¿cómo podemos encontrar los valores de b? utilizando las condiciones iniciales tenemos de 0 igual a 10 de 0 igual a 15 ¿de acuerdo? entonces vamos a resolver 10 es igual a más b y es igual a 4a más 3b ¿estamos de acuerdo? este es el sistema que se me plantea ahora ¿cómo podemos encontrar los valores de b? ¿cuándo? no 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 cuando 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 en este cuando es uno vale 15 yo le puse los valores a 10 y cuadradas porque cuando la serie transición solo y 15 porque 4 la otra por eso la esta ecuación listo ¿qué pasa acá? vamos a multiplicando por menos 3 da menos 30 menos 30 es igual a menos 3 a menos 3 y es igual a 4 a más 3 b ¿qué es ? ¿por qué? por menos 3 la primera ¿qué es que es que es que es igual a ya tengo la primera y b me daría 25 ¿vale? siempre quería un truco matemático de cancelar la parada lo voy a multiplicar con el nuevo activo positivo y luego sumar y ya salvo el vino de la parada dice como que me quito 4 y 2 3 voy a abrir al sumar pues me da una forma rápida solucionó estos sistemas 2x2 igual funciona en 3x3 pero voy a hacer dos pasos ahí no sé si así funciona ya me da la forma más básica ahora si estoy queriendo esta aplicada mucho orden pues puse entonces ¿qué me da? menos 15 por 3 elevado por 4 por 4 por 4 elevado más 25 por 3 porque expliqué la primera ecuación por menos 3 en ambos lados como la primera está multiplicada por 3 eso es lo que busca el cancelarlo listo entonces y te de 1 igual a 10 perdón te de 0 igual a 10 y te de 1 igual a cuánto aquí como esto en este curso no se le da a cuentear ¿en qué sentido cuentear? es decir toda solución que lo haga será comprobado entonces entonces les recomiendo ustedes hacer lo mismo si usted no se sacaba tener cuidado es cuando dividan cuando dividan por ejemplo hace 2 por ejemplo 3 divido 2 es un atento trunca ¿por qué lo toman como el tema? eso les paro es cosa que no es cierta que deben de hacer siempre cuando dividan el punto 0 para garantizar que les debo 2 ¿de acuerdo? lo van a ser el poder es equivalente bueno muchachos voy a poner acá solución para qué relación transcurrencia mira 7 3 1 y 12 ¿estámos descuadrón? ¿qué condición iniciales abierta? ¿de 0 igual? ¿a 10 y te debo igual? aquí vamos a hacer la relación ¿esto es fácil? ¿si él es igual a la 0? ¿de 2 10? ¿quién es igual a 1? 15 ¿quién en otro caso que recuerdo? ¿se tornaría 7 por? P-1 P-15 P-2 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 ¿estámos de acuerdo? ¿y ahora vamos a hacer la solución? ¿la solución cómo sería? básicamente menos 15 por 3 elevado a la X más 25 por 3 elevado a la X ¿no? el Python no le ha asterisco es elevado y Java tendría que utilizar más el topo pero puede lo mismo ¿estámos de acuerdo muchachos pero no si no no es lo mismo el botán no es necesario Java y Java la más del nativo en Python cuando tengamos logaritmos no vamos a pensar porque hay un natal logaritmos la otra clase cuando tengamos de ir en serás no va a tocar los altos bueno muchachos voy a utilizar acá por y de y haciendo desde 0 hasta 40 y y y coma solución ¿qué tiene que suceder? ¿qué? iguales y y y y es una creciente negativa sí por lo mismo pero todos vamos a luego él a él 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 a él Gracias. 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 ya el último tema que nos faltaba a nosotros era el de ¿qué pasaba si las raíces están repetidas, verdad? entonces, cuando las raíces están repetidas el teorema les dice lo siguiente, sea una RR no homogénea cuya ecuación característica tiene raíces repetidas ¿es lo admitió porque era homogénea? no, ah perdón homogénea sea una RR homogénea cuyas raíces tienen multiplicidad M la solución no, no, somos homogéneas las no homogéneas son las que tienen entonces todas son homogéneas porque no van a tener acá dependientes o sea, no suman nada acá que no se atenden esas son homogéneas bueno, entonces la solución se plantea multiplicando un polinomio de grado M-1 a cada raíz a cada raíz de multiplicidad M bien, ¿qué pasa ahí? voy a dar un ejemplo supongan una relación de recurrencia homogénea que tiene esta siguiente raíz es 4, 4, 4 3, 3, 3 2, 2 y ¿estamos de acuerdo? supongamos entonces ¿cuál es la multiplicidad de esto? 8 ¿cuál es la multiplicidad de esto? ¿cuál es la multiplicidad de esto? 3 entonces para plantear la solución ustedes van a multiplicar un polinomio de orden 7 a 4 a la n es toda a por n a la 7 más b por n a la 6 más c por n a la 5 más d por n a la 4 más e por n a la 3 más r por n a la 2 más g por n a la 1 más fg y esto multiplicamos por 4 a la n ¿estamos de acuerdo? es un polinomio de orden 7 para este a listo a 2 términos tiene un polinomio de orden 7 8 términos si ustedes lo vengan aquí tengo 8 y el resto ya sí o sea no es que le restamos sino que si usted tiene 8 raíces 4 tiene que multiplicarla por un polinomio de orden 7 ¿por qué polinomio de orden 7 tiene 8 términos? si ustedes notan cuando tenemos una sola raíz ustedes la están multiplicando por un polinomio de orden 7 ¿por qué? el a es un polinomio ¿de qué orden? 0 una constante es un polinomio de orden 0 no sé si recuerda eso de matemática fundamental por ejemplo la orden de los polinomios por eso es que queda abajo 0 no muchachos cálculo monobario bueno menos ahí tiene que no me divertía tú no sabes que digamos la diner orden 1 por el 10 orden 1 es a 5 por el lineal lineal y orden 0 pero no me lo olvidaba esos detalles si pero aquí los tienen que tener muy presentes ustedes son polinomio de orden 7 tengo no digamos que me da 8 yo de 7 el de menos lo multiplico por el número por la raíz por la raíz listo ¿cómo sería el de el de 6 sería un orden 5 fh y n a la 5 j y lo sumamos entre todos si n a la 4 más j igual a k por n a la 3 l por n a la 2 más n más n por 3 elevado a la n el de orden 3 es el de 2 que sería n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o elevado y siguen el de esta sería la solución ahora para que encuentre esas constantes cuantas cuantas valores iniciales necesitamos para resolver eso necesitaríamos 8 6 3 10 18 y tenemos 18 condiciones iniciales para resolver cada raíz significa una condición de 7 obviamente no es objetivo simplemente es para explicar y entonces bien es que se puede que con tenis listo y no falta el golpe bueno voy a plantear lo siguiente entonces voy a plantear la siguiente relación de recurrencia eso les planteo esta por no es es esta vez bueno vamos a hacer eso entonces vemos esta relación de recurrencia como la ecuación característica r al cuadrado más 4 más 4 igual a 0 menos b más o menos raíz cuadrada de cuadrada de cuadrada 16 menos 4 a pose que sería 16 sobre 2 esto me va a dar menos 4 más o menos 0 n se va a plantear dos raíces menos 2 vamos a ver también dos pero son dos raíces y cómo se plantea entonces la solución la solución se plantea como pues porque sería a más b por 10 o menos 2 elevado a la n estamos de acuerdo por la raíz cuál es la multiplicidad pues 2 son dos raíces menos 2 por la raíz 2 2 2 2 2 2 2 es un polígono de estudiar dos raíces en los medios ahora empezamos a hacer 2 porque si lo quiere exactamente sería pero lo mismo lo importante es que aquí se repite dos veces sí claro y pero pero es esto bueno a mí no me interesan las fases igual bueno que nos falta solucionar con las condiciones iniciales que nos va y ese es igual a que hay de afuera y va a salir menos 10 es igual a menos 2A menos 2A menos 2B ¿estamos de acuerdo? y la A menos 10 es igual a menos 10 por 10 menos 20 es igual a menos 2B y resolviendo este quilombo esto nos va a dar es igual a menos 2A menos 2B porque viene la condición inicial ¿está aquí? es reemplazar L con 1 perdón acá en la ecuación T1 es igual a menos 10 T menos 10 es igual a A por 1 más B por de los dos que le van a un el primer tiempo listo entonces haciendo esto nos da que A es igual a esto es menos 20 da 10 y yo 2 menos esto tiene que darle la la 10 la 10 positivo ya tenemos 5 voy a dedicar ¿por qué? menos 10 es igual a menos 2A la realidad 10 menos 20 si está bien si está bien son los valores 10 y menos 5 entonces ¿qué es igual? menos 5N más 10 ¿por qué? con 2 elevado al aire vamos a verificar si es así entonces vamos acá ejemplo 3 punto par este ¿cuál es la ecuación de la recurrencia? menos 4TN menos 1 menos 4TN menos 2 condiciones iniciales TN igual a 10 y TN igual a menos 10 ¿estamos de acuerdo? entonces TN si N es igual a 0 retorna 10 si N es igual igual a 1 retorna menos 10 y en otro caso retorna menos 4 por TN menos 1 menos 4 por TN menos 2 ¿estamos de acuerdo? esta es la relación de la recurrencia ahora la solución entonces retorna esto sería el A vale menos 5 el B vale 10 y por menos 2 por eso menos 2 así menos 2 bueno bueno entonces de 0 hasta 10 3 N TN y la por N y range entonces acá ¿qué N es 3 es 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 una oscilatoria a ver es una hacia abajo hacia arriba techo techo es un asunto interesante de hace rato no he encontrado una oscilatoria pero es una oscilatoria creciente es un asunto es un asunto no ahora a pesar la ciencia que me digan aquí pero aquí eso es todo lo que le dio todo ya después de eso sigue la relación de la conversión como un ex donde ustedes pues ya básicamente tenemos términos que suman red es por ejemplo más 2 a la n o más logaritmo así de cuadrar y así y claro no les puedo preguntar más pero ahora ¿cómo? yo siempre pregunto no homogenia no homogenia es muy fácil para para que me deciden en el pancia pero 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 pues que las no homogenia tienen eso más procedimiento adicional que se hace para las no homogenia se vando las por eso claro pues es que las no homogenia tienen dos cosas solución homogénea y solución particular y la solución homogénea es esto falta es que vean la particular esto ya voy a subir eso ¿cómo? ¿verdad? 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 ¿verdad?